¿Qué tal mi gente? Brutal bronca entre Raquel Aria y Manuel Cortés a relación con que Manuel se ha sentido como una puñalada trapera el hecho de no haberlo salvado habiendo sido la líder del grupo y pudiendo haber desempatado con Bosco. Y bueno, como que él consideraba quizás que él es más amigo de Raquel que de Bosco y que porque se le había dado el punto a Bosco, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Deciros también que en las nominaciones, que yo no lo había visto y lo acabo de ver ahora porque en este clip te pone el repaso de las nominaciones, seguimos viendo un Manuel que a la hora de votar puso arriba, saludo a Isapi, a Kiko Rivera y a Irene Rosales y tal, que esto no va por a Raph, ¿eh? Yo voto a Raph, pero esto no va por a Raph. Y luego por lo visto a Raph, cuando fue a votar, votó a Manuel, dice, a ver, independientemente de, bueno, la chorrada que ha hecho, ¿no? Que, que bueno, ha estado cantando cosas como cambiándole la letra, ¿no? Que falsillo eres, no sé qué. En fin, que desde que llegó su madre, dice a Raph, yo he puesto de mi parte, él parece ser que no. Y el gato encerrado, que siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ya sabéis, el famoso gato encerrado que escribe un artículo, no sé si a la semana o cada gala, está muy acertado en decir lo que Manuel Cortés la está liando en el concurso, es decir, no está sabiendo llevar su concurso adelante por culpa de que viene instrumentado de casa, al final va a llevar razón a Raph, viene instrumentado de casa. En vez de disfrutar de la experiencia, se está dejando llevar por su primo Kiko, que no sé, se creerá, no sé, que le va a solucionar la vida a su primo o algo. Tú eres cantante, tío, a ti te va más o menos bien, tú a tu primo no le tienes por qué echar cuenta, si a Raph te cae bien, te cae bien, si te cae mal, te cae mal, pero que sea por ti mismo, no porque una tercera persona te lo haya indicado, ¿vale? Pero bueno, vamos con esta polémica, eso sí, reventar el botoncito de las suscripciones y vamos a ver este tremendo enfado, y eso es live, ¿vale, mi gente? Bueno, Raquel Arias, tras ser líder en la gala del jueves, tuvo que elegir su nominado directo eligiendo a Jonan y tuvo que desempatar entre Bosco y Manuel. Que tenían un punto cada uno, ella decidió dejar al hijo de Raquel Boyo en la lista denominado algo que no le sentó nada bien al cantante. Bueno, ante el visible enfado de Manuel Cortés, con su decisión Raquel Arias intenta hablar con él en la playa, pero este le deja claro que le parece una traidora y ella asegura que si hubiera sido con otra persona ni se hubiera pensado salvarle, pero al ser Bosco, una persona intocable para ella, tomó esta decisión. A ver, yo puedo entender que si tiene más relación con Bosco o quiere más a Bosco o tiene más afecto y sentimiento por Bosco, pues Manuel a lo mejor se creía que él estaba primero de su lista en el de Raquel, entre Bosco y él, él se creía que él era el primero y bueno, pues le ha sorprendido de que tiene más aprecio por Bosco. Yo creo que no sé, ahí no hay nada que reclamar. Ahora, esta es la diferencia entre Manuel Cortés y Arraf. Arraf el otro día se quedó, después de haber repartido dos porciones de pizza y ser el mejor amigo de Adara junto a Jonan, lo dejó como tercera opción. ¿Qué pasó? Que no había tercera porción de pizza. ¿Qué pasó? Que se quedó sin pizza. ¿Y Arraf se lo tomó mal? No. Se tomó mal no comer, pero no por la decisión de Adara. Al final Adara tomó la decisión que creyó conveniente. Le dijo que estuviera tranquila, que no diera explicaciones, incluso Jorge Javier metiendo caquita y Arraf diciéndole que no diera explicaciones, que lo entiende perfectamente, que ella no tiene la culpa, que se creería a lo mejor que iba a repartir más y por supuesto porque pensó en él, pero que la primera que se lo dio fue a Alma, la segunda a Jonan y cuando se le iba a dar Arraf pues se quedó sin porción porque ya no le tocaba repartir más. No, mi gente. Entonces lo que os digo, aquí Manuel Cortés no tiene nada que reclamarle. O sea, tú considerabas que era, no sé, la primera opción. Bueno, pues mira, Bosco le cae mejor. Tú eras su segunda opción. No tienes que reclamarle nada, es su concurso. Otra cosa es que te haga algún feo personal, ¿no? Pero ahí son decisiones que se tienen que tomar y si para ella Bosco está adelante, ahí tienes poco que hacer, ¿no? Bueno, pese a que él está molesto, Aria sigue intentando hablar con él. Que no, no es el momento ni va a serlo. Ya está, ya sé quién eres, no pasa nada. Cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre. Y aquí destapa las palabras que les dijo Raquel a él y a su hermana durante la semana. Nos estabas pidiendo que no te tocáramos nunca. Es mentira. No me hace falta suplicarle a nadie, simplemente me pareces una traidora. Le dice Manuel a su compañera y le explica que él no la iba a tocar en las nominaciones porque se lo había pedido. Yo no hago pactos con nadie y tú me has metido una cuchillada por detrás. No tengo ganas de hablar contigo. Manuel le pide que no le dé más explicaciones, que no las necesita y sale del agua muy enfadado dirigiéndose a su hermana Alma pidiendo mi cariño y mi protección desde la primera semana, desde antes de venir, ahí la tiene. Bueno mi gente, lo que os digo, a mí me parece un poco desproporcionado que Manuel tenga que pedirle explicaciones a una tercera persona porque haya decidido equilibrar la balanza hacia Bosco. Esto es compañerismo. Bueno, otra cosa es que me digas, oye, es que has salvado a Asraf y tú discutes con Asraf, ¿vale? Y que te diga ella, es verdad, pero es porque me dio el otro día, no sé, más parte de comida y se lo debía. Y tú ahí sí puedes reclamarle, ¿no? Oye, si has salvado a alguien con el que tú no te llevas bien. Y eso sí lo puedo llegar a entender, evidentemente. Pero sí, con Bosco también se lleva bien. Bien, y para ella es más importante Bosco que Manuel. Pues Manuel se confunde, cuchillada nada. Que si habían llegado pacto, no pacto, que le había dicho la madre, le había dejado de decir. En fin, no ha sido una nominación. Ha sido que no ha, que ha preferido librar a Bosco. Y nada, Manuel seguramente, pues si sigue así, acabará la calle y como bien dice el gato encerrá al final por falso. Porque está siendo un papelón. Porque Alma, pese a que tampoco se lleve bien con Asraf, que también quizás se deje llevar un poco por todo, por Yaisa, cuando estaba Yaisa, que se está dejando llevar por su hermano. Al final Alma va a acabar igual. Pero es cierto que Alma más o menos, mira, le dio un abrazo, siente... Pero es complicado. Cuando tu hermano está empecinado con él, al final para Alma se va a cargar su concurso. Porque mira, si se carga el concurso, Manuel, el suyo, pues bueno, te lo puedes cargar tú a ti mismo. Pero es que se va a cargar el de la hermana. Cuando creo que tampoco lo está haciendo tan mal. Entonces, hay que tener más cuidadito con estas cosas. Hay que ser más consecuente con la opinión de otros compañeros. Y si Raquel Arias en este caso, que ya os digo, que no me cae especialmente bien después de lo visto, visto, lo visto, que se calla cuando no se tiene que callar y permite una injusticia con el tema de Yaisa. Os recuerdo que estaba al lado de Yaisa cuando le dijo maricona a Raph y se quedó callada como si... No, no, yo no me enteré de nada, Jorge Javier. No, yo no me enteré. Yo eso no lo he escuchado. A Raph me lo decía. Claro, ¿por qué te lo decía Raph? Pues porque tú estabas al lado. Por eso te lo estaba diciendo. Porque eras la única persona, porque evidentemente Ginés estaba allí también, pero Ginés es su pareja, y eras la única persona que podía haber parado esta injusticia. Y ya después de eso, más cositas que han ido surgiendo de Raquel Arias, como metiendo caquita también el otro día, con Arraf, por un comentario... No, con Jonan, por un comentario que había hecho sobre Diego y se creía que el comentario era sobre Bosco, ¿no? Y a Dara él tuvo que parar los pies, diciéndole, es que te estás confundiendo. Y otra persona tuvo que decir lo mismo, ¿no? No, no, es que no iba por él. En fin, siempre metiendo caquita. Entonces es una persona que sinceramente no conocíamos y bueno, ahora que la estamos conociendo, pues, de sesión total, ¿no? Encima ha estado en el grupito de Yaisa. En fin, se la ha juntado un poco todo. Ella misma, ella misma es la que tiene que ver su concurso. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.